Un poquito, pájaro, el izquierdo delante. Pendiente que aquí viene el cambio de la calle para la primera. Bueno, pájaro, bueno. Este ya va a andar el izquierdo delante, tal y jugado, pájaro. Un poquito de reloj, pájaro. Siempre ganándole un poquito al frente, nada más, como soy así, eso es. No acelerarle el sol en la puerta, antes de él. Siempre ganándole al frente, los grandes también, no espera que empujen, eso es, sacamos la piscina. Más tranquilo, pájaro, que tenemos ya la caída de la calle. Darle paso. Pendiente que no vamos a puesta, por favor, eh. No acelerando. Hola. 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 Vamos, Mercedes. Un poquito más, dale. Vamos con valentía, pisando, pues. Gracias. Gracias. Voy a parar, side. Gracias. Buen decisión Venga, def Buen decisión 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 Buen decisión